Buenas a todos gente, cuánto tiempo sin mostrar presencia, no subía vídeos desde hace más de un año, perdonen, es que casi no me daba el tiempo, además de que también andaba en otras ocupaciones, jajajaja ok no, en parte si era por la flojera, además de que también tenía varias ocupaciones, bueno, aquí vengo otra vez, con un nuevo vídeo, el cual tratará de un tema algo interesante, hoy hablaré sobre algunos hacks que hay sobre la famosa franquicia, la cual es una de mis favoritas, la cual es Mega Man, bueno eso lo verán, obviamente por mi avatar, jajajajaja, bueno además de que les mostraré las características de cada uno de los hacks que mostraré, realizaré un pequeño let's play, para también mostrar cómo es su jugabilidad, y lo demás, ya si los quieren descargar, les dejo los links, tanto de los juegos, como del emulador, también les dejaré los links de las páginas donde fueron publicados, bueno, ya sin rodeos, empecemos con los juegos. Primero veamos este juego, llamado, Mega Man Reloidea, como verán, es una versión modificada, del Mega Man 1, también por lo de abajo se ve que es en conmemoración al 25 aniversario de personaje, al menos los fans si celebran el 25 aniversario, bueno dejemos esas cosas a un lado, y veamos el juego. Y como verán el principal detalle que tiene este juego, es que carece de música, la verdad no sé por qué, debe ser cosa de la ROM, aunque eso sí, es curable solo que tiene algunos fallos. Ahora estamos en el escenario de Cut Man, tiene varias modificaciones, entre ellas el escenario, también los sprites, los cuales están más trabajados, que los del juego original, tiene una buena jugabilidad, siendo la misma que las de los Mega Man tradicionales, solo que este muestra algo más de dificultad, además de que los escenarios están mucho más complejos y los obstáculos, y trampas están mejor colocadas. También entre otros detalles menores, como los cambios de color, esto es en el caso del contador de puntaje, y también los marcos de los jefes, lo cual se vio anteriormente. Y perdonen si no juego del todo bien, por si dicen varias cosas, tales como... ¿Juegas del asco? ¿Que acaso juegas al bruto? ¿Si que no sabes jugar? Etc. Para que mejor se ahorren esos comentarios, bien sigamos. Ahora esto es una pequeña muestra de lo que les dije hace rato, esta trampa está en mejor posición, dándonos más posibilidades de que vayamos a morir en el intento. Ahora me estoy topando con estos tipos del escudito, si, ya se que se llaman Sniper Joe, pero yo les digo, algo más sofisticado, yo les digo, los tipos aquellos de escudito que nada más estorban, no importa si suena feo pero yo les digo así jajajaja. Además de que estorban, a quien no les ha fastidiado esos tipos, aunque pensándolo bien, tienen un gran parecido a Protoman, ¿no? Wow, ahora ya se porque Protoman los odia, si que comparto su odio. Maldito deja de estar saltando, al diablo, mejor hago la técnica de él, atravieso todo a lo loco sin importar, si pierdo o muero en el intento. Me vale si me disparas, atravesaré de como quiera, sigue disparando a lo bruto, de como quiera no te pelaré. Si, y hoy es mi día de suerte, encontré recarga de vida, si que la necesitaba. Ahora si para acabar ya con este juego, les mostraré un dato curioso, y es que al morir, se reinicia todo, no se si esto sea un fallo, o simplemente algo para darle más dificultad, así que, si se lo quieren descargar, mejor hagan saves states a cada rato, que los necesitarán, y como ven, ese es el fallo, puede ser algo frustrante, pero a la vez, puede ser algo divertido, si te gusta la dificultad claro. Ya terminamos con este juego, ahora vamos al siguiente. Ahora seguimos con un hack, algo peculiar, ya que es una modificación algo original, este juego se llama, Mega Man Day Dock Track, el cual es un juego de Mega Man, con escenarios de los juegos de Sonic, y ahí lo vemos a Sonic en el título, diciendo algo como, ¿Qué estoy haciendo aquí? Maldita sea, me perdí, este no es mi juego. Y bien, al comenzar vemos la selección de jefes, los cuales todos son de Mega Man 2, cada escenario corresponde a un escenario temático de la saga de Sonic. Ahora escogeremos el nivel de Woodman, el cual vendría siendo el de Topman, escogí este para que se den más la idea de que está basado en Sonic. Y ahí vemos que la pantalla, según nos dice que está cargando, jajaja eso fue un buen toque. El escenario, está basado en el primer nivel, del primer videojuego de Sonic, los enemigos, vienen siendo los mismos que los de Mega Man 3, la música sigue siendo la misma, lo cual es un detalle menor, pero ahora vemos que las trampas, y las plataformas están más adecuadas a los que son los de Sonic. El juego en sí, viene siendo un Mega Man 3, solo que con algunos cambios notables, como los escenarios o el cambio de posición de algunos enemigos, y sobre todo los jefes, ya que obviamente, son de un juego anterior. La jugabilidad, viene siendo la misma, conservando la clásica barrida, en algunos aspectos, el juego puede ser más difícil, ya que los enemigos, están bien colocados, de una forma de que te compliquen la existencia. También hay cosas diferentes, como enemigos, como el caso de esa nubecita que me dispara, si me preguntan que es, pues no sé la verdad. Ahora sí, para acabar con este juego, les mostraré la batalla contra el jefe de este escenario, la cual si está bien jodidamente difícil, bien entremos. Saltito épico ooooooo. Y bien ahí está el maldito pedazo de madera podrida de Woodman, siempre me he preguntado, que tienen esas hojitas de letales, estarán hechas de metal, estarán cubiertas de un veneno tóxico, no sé, queda fuera de mi entendimiento. Toma de mis balitas, maldito tronco con ojos, no me des con tus hojitas de té, y he muerto de una explosión. Pobre Rock, explotó en pedacitos. Bueno, de nuevo. Saltito ooooooo épico ooooooo. Ahora sí, ven para acá, que solo quiero cortarte, y hacerte papel de baño. Sí, sí, ya sé que quieres hacer tu pose amenazadora, pero ya vente, que de como quiera algún día te matarán. Ya déjate de tus mugres hojitas, que no te sabes otro ataque. Y como ven, el patrón de Woodman está cambiado, para darle más dificultad al juego, fue un buen toque, y si ven, ahí arriba hay una gema de las que hay que recolectar en el primer Sonic, la verdad no me acuerdo como se llamaban, tú y tus hojitas maldito hombre árbol, ya muérete. Ah también otra cosa, es que también la música está mejor hecha, pudieron haber puesto esa en la batalla final de Mega Man 3, le daría un toque más épico. Y he muerto, otra vez, solo una frase, Woodman, no te deseo el mal, pero ojalá te corten, y te hagan arbolito de navidad. Bien vayamos al siguiente juego. Ahora, vayamos a algo diferente, el cual en mi opinión, es un gran hack, este juego se llama, Rockman Cross X. Si te encantaron los Mega Man de las arcades, y buscas algo parecido en 8 bits, este es tu juego. Ya que este juego, solo se centra en batallas, o sea, solo escoges el jefe, vas, peleas con él, y listo. Bien vayamos a pelear, contra el hombre con boca de abanico, solo que ahora se cansó de su color, y ahora está de verdecito, ¡ay que bonito! Muy buena presentación del Robot Master, eso me gustó. Llegamos, y no hay música, el suspenso está presente. Otra cosa diferente, de este juego, además de que solo se centra en peleas, los jefes tienen varios cambios, como el cambio de color, sus patrones de ataque, lo cual da más dificultad al juego, la jugabilidad en sí, no es tan complicada, solo es cosa de escoger, pelear y listo. También algunos escenarios se conservan con sus jefes, como en el caso de Airman, solo que solo es una pequeña parte y listo. Y como vieron, también nos da la opción de usar otro booster, solo que este es limitado, así que cuidado al usarlo. Y ahora ya matamos al hombre aire, y saltamos de felicidad, puros saltitos épicos. Ahora damos un tremendo saltote, y absorbemos sus orbas de energía, dándonos su poder, y la capacidad de levitar en el aire durante unos segundos, también otra cosa es que los poderes al igual que los ataques de los Robot Masters, son diferentes, esta ROM sí que tiene muchos elementos originales. Y ahora nos dan el poder de, Air Spinner. Para no hacer este juego tan corto, iré a otro escenario, y probaré algo de suerte, con Fireman, y veremos que pasa. Ahora haz tu presentación y tu pose amenazadora, con esa musiquita típica. Ahora agarramos esa letrita, se me hizo raro a la primera, que Mega Man, pudiera escalar en esa pared. Entremos con una pose triunfadora, la pose de la barrida. Ahora Fireman salió desde las profundidades del infierno, para quemarnos con sus llamas. Se me olvidó decir que las batallas, algunas si están difíciles, ya que además de que tienen un patrón algo complicado, nos lanzan ataques, los cuales nos quitan una cantidad considerable de energía, casi al nivel de Iceman, que bien, descubrí la debilidad de Fireman, eso fue suerte, o simplemente era lógico que la debilidad de él, sería el aire. Y me mataron, bueno al menos es su debilidad. De nuevo entremos con la pose triunfadora de la barrida, aunque no hayamos triunfado, y más que ahora no me salió. Ahora si Robot de Satanás, toma mis aires y apagate, Robot con cabeza de vela. Apágate, apágate, que te apagues, que no me oyes Robot con cabeza de mechero, genial, ahora te atreves a plagiarle a Yellow Debil, solo que mil veces más fácil jajajaja, nadie me detiene si tengo un Itam, siiii, recárgame, eh, ahora si muere, eh, para quedarle con balitas, si lo puedo matar con mis airesitos de brisa fresca de las praderas, marca hombre aire, ahora si, que te apagues, no ves que te estás quemando, ya mero muere, 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 toma aire, que no sientes calor. Ahora si, ya mero te mueres, imitación barata de Yellow Debil, muere, y murió. Al fin, ahora si. Saltito de celebración. Ya acabamos con este juego, y ahora vayamos a otro, el cual, creo que varios reconocerán. Bien, ahora esta modificación se llama, Mega Man Ultra, una modificación de Mega Man 2, y como verán aquí están las dificultades, novato y experto. Yo escogeré el experto ya que el novato no tiene chiste, aquí están las opciones de Bagelichater, el cual este, no son nada más que las claves para las partidas, bien, empecemos por escoger a un robot. ¿Les recuerda algo ese sonido? Si no lo saben, descubranlo por sí mismos, es fácil. Bien, el principal cambio que vemos, es que los escenarios, combinan varios elementos de Mega Man 2, un ejemplo claro de esto sería, que el fondo es del primer stage del Dr. Willy, también que hay enemigos los cuales solo están presentes en ciertos escenarios, en este caso los que solo se presentan en el escenario de Airman. Como esos robots gordos con abanico, el cual yo les digo, Airman, versión pirata. Ahora vemos esta parte del escenario, el cual es una parte del nivel de Google Man, el juego en sí, es como una tipo combinación de diversos escenarios del juego, y en algunas ocasiones cosas nuevas, o también poniendo elementos de Mega Man 3, el cual verán en unos momentos. También hay cambios en algunos sprites del juego, como los colores de los Robot Masters, o también el pequeño cambio de pose de Mega Man, al disparar limones con su booster. Y si tal vez se preguntan, que porque dije que varios reconocerían este juego, es que este, está muy divulgado en la red, además de que es una de los hacks más conocidos de Mega Man, hasta el punto de haber salido una segunda parte, también hasta el punto de distribuir su soundtrack. Sigamos, también tiene algunos cambios que podríamos considerar como menores, como el caso del booster de Mega Man, cambios en algunos patrones de enemigos o de trampas. También, la jugabilidad en sí, viene siendo la misma, solo que como ya dije, con cambios en patrones de enemigos, también cambios en poderes de los jefes, en algunos casos haciéndolos más difíciles de lo normal. Otro cambio sería que, Mega Man al fin sube las escaleras de forma rápida, ya que como recordarán, uno tardaba como casi 4 horas en subir una maldita escalera, jajaja bueno no tanto pero si tardaba, disculpen ese pequeño error si se ve medio lento el juego, es porque hay muchos elementos en la pantalla, haciendo el juego más lento, ya saben, problemas que había con juegos de la NES. Algunos enemigos también están colocados de forma precisa, solo con el punto de hacerte difícil la existencia, como esas cositas que te avientan boomerangs, o lo que sean esas que nunca supen que eran. O también el caso de ese Airman versión pirata, que te quiere aventar al vacío. Bueno ya para concluir con este juego, les mostraré la batalla con un jefe, el cual, tiene un patrón parecido, solo que lo que lanza sería algo como, como podría decírselos, algo diferente y raro a la vez. Bien sigamos para ya matar al jefe de una vez, ahora subimos las escaleras a 5 kilómetros por hora, luego matamos a ese Airman, versión con calorías de más. Y de nuevo saltito épico. Otra vez saltito épico, jajaja como me gusta hacerlo. Ahora si ven para acá, hombre aire que vomita trompos. Eso es lo que decía hace rato, de que toma elementos de Mega Man 3, ya que los trompos que lanza, son de Top Man, de dicho juego antes mencionado. Ya deja de estarme vomitando trompos, que das asco, ahora toma mis limones letales. Y murió. Ahora oímos la música de celebración, la música de la victoria chicos, de la victoria, esa musiquita que levanta nuestro ánimo, y que nos da el dulce sabor de la victoria. Ahora nos vamos de aquí, y obtenemos el, Top Spinner, mucho menos inútil que el poder de Top Man jajajaja, es que la verdad el poder de Top Man si era algo inútil, bueno no tanto. Y nos llega un mensaje sorpresa de, nada más ni nada menos que Santa Claus, rayos, digo, el Dr. Coca-Cola Light, diablos eso no era, es el Dr. Light, jajajaja error mío. Ahora vayamos al siguiente juego. Ahora, para ya terminar, les mostraré el último hack, este se llama, Rockman no Constancy, el cual, es una modificación de Mega Man 2, el cual integra muchos elementos originales, bien, presionemos Start, y comencemos. Y luego seleccionaremos a Crash, o Clashman, como les gusta decirle, aunque no entiendo por qué le cambiaron el nombre, bien dejemos eso de lado, y hablemos de su escenario, el cual, me encantó bastante. Bien, es por eso que también este juego es muy bueno, tiene cosas muy interesantes, como los escenarios, que están realmente bien hechos, ¿a qué juego les recuerda este nivel? De seguro lo sabrán, fue un gran toque en mi opinión. Ahora hablemos de la música, la cual, está bien hecha, además de que es muy diferente a la original de Mega Man 2, dándole más originalidad al juego. La jugabilidad en sí, viene siendo la misma, solo que la dificultad es un poco más alta, que el Mega Man 2 original. Este juego, a pesar de ser un hack, hasta podría considerarse casi, como un juego nuevo, casi, ya que tiene muchas cosas originales, los cuales aportan mucho a la diversión que da el juego. Al mismo tiempo que aporta cosas nuevas, como escenarios, música, o también cambios de patrones de jefes, también combina elementos del juego original, como los enemigos, los cuales algunos solo aparecen en ciertos escenarios, también hay cambios, los cuales los podríamos considerar como menores, como el cambio de color de enemigos, o de jefes, entre otros. En fin, este es un buen juego, si es que quieres algo diferente, o algo que varíe más, a lo que fue el juego original. Y si, si vi esa vida, solo que no la pude agarrar, que vida tan injusta. Mueran con mis limones, malditas cosas con ojos, como quisiera agarrar ese E-Tank, solo que no puedo, me lleva la fregada, y eso que ya casi me muero. Salta, haz tus saltitos épicos Mega Man, que ya quiero avanzar. Ahora mueran helicópteritos con ojos, ahora si a correr que luego me matan, toma, 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 y corre. Ahora nos ataca este casquito feo, y sigamos, creo que hasta aquí quedé, bueno al menos intentémoslo, corre. Intentemos ahora, pasar esta cosita que siempre anda arrastrándose en el suelo, solo un poco de paciencia. Y la pasamos, de milagro. Wow, ese si que pasó cerca, jajajaja no me mataste, ahora subamos la escalera. Y morí, bueno, al menos morí con honor. Algo así. Otra vida y listo, ahora si a seguir de forma más precisa. Ahora si tomen limones letales, tomen, tomen, ya muéranse que nada más se la viven estorbando, de como quiera el Dr. Willy no les pagará, y morir otra vez. Y bien gente, esto es todo, espero que les haya gustado, y se hayan entretenido un poco, y ya saben si quieren los juegos, les dejo los links en la descripción, y unas cuantas páginas recomendadas, y si por alguna razón, les gustaría una segunda parte, o si tienen alguna idea de algún video que les gustaría que haga, también por si tienen alguna duda con los juegos, no duden en decirlo, ya que se tomará muy en cuenta. Les mando un gran saludo a todos ustedes amigos, nos vemos en otra ocasión, y ya saben, cuídense, y que tengan unas felices vacaciones. Los saluda su gran amigo y servidor, LMHX, Luischido13, o simplemente Luis, como les guste llamarme. Bien amigas y amigos, nos vemos a la próxima, y mis mejores deseos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.